¿Cómo combatir la diarrea? La diarrea es uno de los trastornos digestivos más comunes, que incluye síntomas como el dolor estomacal, mareos y vientre hinchado. . Aunque en la mayoría de los casos dura entre 2 y 4 días, existen distintos métodos que pueden ayudar a frenar los síntomas con eficacia. La diarrea consiste en la deposición acuosa o líquida de las heces. . Si bien puede deberse a diversas causas, las principales son ciertas infecciones víricas o una intoxicación alimentaria. . La intoxicación es la causa más habitual. El problema suele ser consecuencia de comer algo en mal estado o excesos en la hora de comidas o cenas, entre otros. . Lo mismo puede suceder si se consume demasiado alcohol. Si la diarrea se extiende durante más de una semana puede considerarse crónica. . En este caso, es fundamental ir al médico, ya que quizás se deba a una infección grave. . De todos modos, consultar los síntomas con un especialista en cualquier momento, siempre resultará beneficioso. . . Cómo aliviar los síntomas de la diarrea. Hay que prestar especial atención a los efectos que causa el problema en el organismo. Es común que el cuerpo se deshidrate, por lo que se recomienda beber mucha agua para contrarrestar la pérdida de líquido a través de las heces. . Los especialistas suelen recomendar dietas que incluyan. Agua mineral o zumos de fruta sin pulpa. . Limonada o gelatina. Bebidas deportivas. Caldo de verduras. . Helados de hielo, sin azúcar. Es recomendable ir añadiendo alimentos sólidos poco a poco. Por ejemplo, suele ser buena opción empezar consumiendo plátano, arroz, puré de manzanas o tostadas. . Es importante intentar evitar comidas grasas porque suelen empeorar la diarrea. . También es bueno que la persona evite el café, el alcohol y los endulzantes artificiales. . Asimismo, descansar y hacer reposo ayudará al organismo a recuperarse. . De esta manera el cuerpo podrá hacerle frente al virus o a la intoxicación que produjo la diarrea. . Remedios caseros para combatir la diarrea. . Además, de forma complementaria los tratamientos que el especialista pueda recomendar si es necesario, existen ciertos remedios naturales que pueden ayudar a tratar los síntomas de la diarrea. . . Los más eficaces suelen ser los siguientes. . 1, Té de manzanilla. . Estas pequeñas flores poseen grandes propiedades medicinales. De hecho, han sido utilizadas desde hace siglos para combatir ciertos problemas estomacales. . La manzanilla está considerada como antiespasmódica, por lo tanto, ayuda a reducir la inflamación intestinal. . La forma de utilizar sus propiedades suele ser a través de infusiones. . Generalmente, se puede consumir un té con base de manzanilla. . 2, Zanahorias. . Esta hortaliza posee múltiples propiedades. . Entre otras, destaca su capacidad para proveer agua al organismo, y de este modo ayudar a evitar la deshidratación. . . También es favorable de cara a restaurar el equilibrio de la flora intestinal. . Asimismo, puede colaborar a aumentar los niveles de ciertos minerales como el sodio, el potasio, el calcio y el azufre. . Ingredientes. . 3 zanahorias. . 4 tazas de agua . Preparación. . En primer lugar, pela las zanahorias y córtalas en trozos pequeños. . Posteriormente, hay que colocarlas en un cazo junto al agua y un poco de sal. . Después de cocina el producto hasta que esté tierno. . Finalmente, pasa por el robot de cocina o la licuadora y procesa hasta obtener una sopa cremosa. . . Es recomendable consumirlo lo más caliente posible. . 3, Agua de arroz. . Además del propio arroz, también es recomendable beber el agua de la cocción, ya que también presenta diversas propiedades beneficiosas. . Entre ellas podemos destacar su ayuda de cara a calmar los dolores de vientre y calambres. . Además, el agua de arroz es rica en almidón. . Esto protege las mucosas, reduce la irritación y detiene la diarrea. . . La preparación es muy sencilla. . Ingredientes. 1 puñado de arroz . 2 tazas de agua . . 500 ml Preparación. . Primero, pon el arroz en un cazo y echa el agua. . Después, cocina hasta que el arroz esté tierno y filtra el resultado, pero no deseches el líquido. . Deja que se enfríe . Se recomienda beber a sorbos a lo largo del día. 4, Limón. El limón está considerado como un potente digestivo y antibacteriano. Además, también tiene efectos astringentes que evitan la pérdida de líquidos a través del intestino y normalizan el flujo de ácidos en el sistema digestivo. Ingredientes. Sumo de limón. Agua, 1 litro. Sal, 2 gramos. Bicarbonato de sodio, 10 gramos. Preparación. Para empezar, exprime los limones y coloque el producto en un recipiente. Después agrega agua, sal y bicarbonato y remueve bien. Es recomendable beberlo dividido en 4 tomas por día.